Saludos gente, como están aquí Alex Station regresando una vez más a sus oídos a través de la magia del podcast, aquí en Nivel Escondido, episodio 248 gente, we are back from the dead y conmigo se encuentra otro sobreviviente más directamente desde un refugio en el pueblo de Carolina donde dice que lleva más de dos meses comiendo comidas militares y bebiendo agua caliente, aquí está, the one and only, Mash 188, uy, está pasando Mash Mano, sobreviviendo, pero contento porque we are back Así en la medida que hemos podido, poco a poco las cosas se normalizan, el internet ha podido haber llegado estos días, hoy me llegó el cable, wow, puedes ver NBA Mira mano, de verdad que gente, de verdad que esto ha sido, nosotros estamos aquí relajando y qué sé yo, pero gente, de verdad que esto ha sido un parto con dolor, creando, o sea Y tú tuviste suerte, a ti te llegó la luz bastante rápido Sí mano, a mí me llegó la luz como a dos semanas de haber pasado huracán Este, aproximadamente, y Mash, usted sabe la historia de Mash, que los muchachos pues lo han puesto allí en el podcast y los streams de que Mash lamentablemente fue una estadística más de los bolsillos de la Autoridad de Ingeniería Eléctrica Este, Mash vivía una frustración constante, ver dos calles, ¿verdad? Las dos callejeras donde tú vivías, y todo el mundo con energía eléctrica y la calle de Mash y la de atrás, nada que ver No, bueno, no vayas muy lejos, todavía quedan como doce casas sin luz aquí Ay, bien hermano, qué horrible, y eso Mash, que, que, digo, para lo mejor para la percepción de muchos, Mash vive en una urbanización, que por lo general en Puerto Rico, las urbanizaciones, ¿verdad? Un poquito más modernitas, inclusive hasta algunas de muchos años Pero no ni cerrar ni nada, así que Por eso, que la teoría es normal, este, que por lo general, los daños en las urbanizaciones no son tantos en comparación, ¿verdad? Con, con la ciudad o con los campos Tuve cuarenta y dos días sin luz Ay, mi madre, y para cómo cuando llegó se le llevaban a cada rato Exacto, cuando llegó se le llevaban a cada rato, y cuando llegó, pues, no tenía internet, no tenía cables Horrible, horrible, pues mira, mano, en mi caso, pues acá, como tú dijiste, más o menos como a dos semanas y pico, llegó la luz acá, después llegó el agua Pero obviamente no había internet, no había internet de nada El internet vino a llegar esta semana El chiste es que anoche, estábamos reunidos con los vecinos aquí frente a casa Y estábamos hablando, pues, de la energía eléctrica Montra, hace ya como dos semanas que no se llevó en la luz Yo creo que ya está bastante estable y qué sé yo qué Loco, se llevaron la luz anoche de madruga, loco Pero fue un explosión, fue un explosión de un transformador y se fue la luz, yo me quedé como que Es en serio, nosotros que estábamos elogiándolo Y nos trolearon anoche, mano, una cosa, de hecho, maldita sea No, bueno, pero la cosa todavía está heavy, o sea, todavía es difícil conseguir hielo Porque hay mucha historia sin luz Este, las filas en los supermercados, en los sitios de comer Pero Mash, pero Mash, háblame claro ¿Eso tú lo estás viviendo allá donde tú vives? Sí Bueno, ¿y qué pasa? Pues si acá en el sur, loco, acá en el sur hay de todo Mira, tenemos luz, tenemos agua, tenemos hielo e internet Múdate para acá Eso es como el Darkseid, we have internet y wifi Pero acá, acá siguen los revolucionarios en los supermercados Wow Este, los sitios de comida, que preparan comida, eso es la fila estúpida Me imagino De larga Este, todavía hay gente pues que no se consigue hielo en muchos sitios Wow, qué raro, mano, de verdad sabes que me acabas de dejar como que en shock Con eso que acabas de decir Estamos bastante, o sea, ya adelantados en cuestión de luz y eso, hay muchas áreas con luz Pero, pero también hay muchas áreas que no tienen luz Acuérdate que en el área metro pues vive mucha gente Sí Y pues, o sea, puede ser que tengamos muchas con luz Pero también tenemos muchos sin luz y como quiera se forman estos revolucionarios Ay, bien, nena, si yo tengo unas cuantas amistades que están pasando por eso Tú sabes, criollo Criollo estás, criollo es un bolsillo de urbanización que él vive Ese hombre está sufriendo porque la urbanización tiene luz menos la calle de él y la del otro lado O sea, está como tú, lo mismo, o sea, un bolsillo Y ese hombre está, chico, que mata a cualquiera Ahora mismo tiene agua, pero no tiene luz Está con plantas, usando plantas eléctricas Acá nunca se fue el agua Acá nunca se fue el agua Será buena, mano, aquí no estuvimos sin agua Fuimos sin agua ahí Acá, inclusive durante el huracán no se fue el agua Y cuestión de daños, fueron daños menores acá Una belja se dañó, pero se la había dañado desde Irma Ah, tú no la habías enseñado, sí Y entonces cayó la palma gigante que yo tenía en el patio Guau, eso sí, mano, la palma del patio de macho, una senda de palma que había allí Una palma milenaria Casi, casi Ya lo veo Se cayó y entonces fue el chabón a ver y mi aire Ah, espérate, espérate, espérate Eso no lo sabía, la palma cayó encima de tu aire Sí O sea, que lo arrancó de cauce el aire No, como que lo hundió Y cuando lo prendía, hacía más ruido que nunca Ah, o sea, que ahora mismo está sin aire No, no, ya me pusieron uno Ah, ok, ok, ok ¿Qué pusiste? ¿Un inverter? Un inverter, sí Nice, eso es lo mejor, chicos Definitivo Esa es la mejor inversión que pudiste haber hecho, bro Ya Mano, pues Ya, lo gente Esto es una prueba de la mil y una historia Que tiene mucha gente acá en Puerto Rico, ¿verdad? Como dijo MASH Allá para el área metro Pues todavía la cosa Que aunque pinta o aparenta De que está normal No es tan normal como yo pensaba MASH me acaba de De abrir los ojos Con la cuestión de que me dicen Que todavía hay filas para cosas Y yo contra, mano Por lo menos acá En el área azul Y donde yo vivo Que es en Cuamo Que es prácticamente un pueblo de campo Yo entro al supermercado Freely O sea Compro lo que vaya a comprar Y salgo sin estar ni una hora Ni 15 minutos en fila La gasolinera Aquí yo no tengo que hacer fila Para echar gasolina Ni cosas que se parezcan En la cuestión de la gasolinera Allá abajo Ok Pero todavía en los supermercados Se encuentran revoluciones Especialmente Como te dije En los sitios de comida preparada O sea Si tú te vas a un food court De un mall Ajá Ahí te fastidiaste O sea Espera que va a haber 30 personas en fila O sea En cada sitio Oye MASH Antes de seguir con la agenda Tengo entendido Que Plaza Carolina Lo único que abrió Fue el food court Plaza Carolina Sufrió un montón de daños Y ahora mismo Lo que tiene abierto Es food court Sears San Banco Santander Y Capri Y eso es lo que tiene Best Buy Best Buy piensan abril Pero todavía no Best Buy piensan abril El de Ato Rey A mediados de diciembre Según lo que leí El de Bayamón Y el de Carolina No tienen idea De cuándo lo van a abrir O si lo pagan abril Es lamentable gente Es lamentable Esto fue un golpe grandísimo Para la economía Está fuerte Estamos en un hilito Estamos en un hilito Bien fino Donde yo resido Un par de las tiendas Por el departamento También sufrieron Bastante daño Acá cerca de mi pueblo Que es Santa Isabel Hay un mall Que tenía un Marshall Ese Marshall Se fue O sea Marshall se fue O sea Lo digo en el sentido De que el lugar Se recibió daño estructural Decidieron cerrar la tienda Sacaron el sign Mandaron a los empleados Por otras tiendas Y ese Marshall Ya no va a operar Más en ese O sea Estamos hablando De una tienda Que siempre estaba llena Se fue del área Ya hay desempleo El tesarón de Carolina El tesarón de Carolina También se fue Ya le sacaron Todas las cosas Wow Dios Esto 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 está nasty Gente Pero nada Así estamos Así estamos Sobreviviendo Poco a poco Día a día A ver verdad Lo que nos depara Pero si todavía No estamos a un 100 Yo diría que Puerto Rico Está como en un 65 Todavía No menos todavía ¿Tú crees menos? Sí Diablo Yo fui más optimista ahí No menos Mucho menos Wow Pero nada Todavía nos falta demasiado Puerto Rico Ok No se levanta por ahora Todavía Se levanta y se cae dos pasos Da uno y dos para atrás Bendito no Pero pues nada Para adelante Para adelante Vamos a ver que Ahí no se atrevan a ir a Plaza de las Américas Porque eso está de loco No, no, no Eso es tierra de nadie Plaza de las Américas Es tierra de nadie Ok Tú entras Y ves a la gente Sentar en el piso Cargando cosas Las computadoras Wow Wow La verdad que Uy Ya lo Se va a contar la gente Bueno Pero nada Ya como les dije Estamos de vuelta Vamos a seguir con la agenda Siempre y cuando Nuestro internet No nos permita Porque en el caso De March y mío Hay días que tenemos internet Hay días que no tenemos internet O se pone bien churriento Y se pone fatal Fatal Así que vamos a meterle a esto Antes que el internet Nos trolee Y nos dañe Este episodio de hoy Que obviamente es especial We are back Mash y Alex En tus noches Directamente desde un refugio Así que Vamos por encima Con nuestra agenda Para esta noche Y antes de pasar A noticias Saben a cual videojuego Pertenece La siguiente menudía Bueno y ahora si Vamos entonces Para las noticias Más importantes Gente No hay muchas noticias En el ámbito Saben que estamos saliendo Todo esto De Black Friday Black Friday Black Friday Y las fotos en Facebook De Mira lo que compré En Black Friday Y yo mirando la foto Y yo Ya la madre Yo no compré nada Porque durante el día de ayer Yo no tuve internet Yo no compré nada Porque en verdad No estaba pendiente No yo tampoco Yo estoy bien sincero Yo no estaba pendiente A nada A nada A nada Yo solamente me compré La membresía de Plus Que ahora mismo en Amazon Está en 40 pesos Estamos rellenando Porque el podcast Si no se acaba En 20 minutos Bueno si Se va a acabar En 20 minutos Pues solamente compré eso La membresía de Plus En 20 pesitos Pero Ahora el fin de semana Voy a comprar unos cuantos juegos Porque por ejemplo Precision tiene una venta De Black Friday Week Que acaba Esta semana Y pues vi Un par de jueguitos En el que voy a comprar También está la venta De Steam El Autumn Sale Que también tiene un par de títulos Ahí chéveres Pero en cuestiones así De especial De Black Friday Yo no me voy Para ningún lado No me tiré Para Wallman En busca de un FUNAI Así Yo me quedé Tranquilito aquí En mi Casimax Hizo lo mismo Gracias Ya Pues vamos entonces Para nuestra primera noticia Y esta noticia Es bien curiosa gente Sepan verdad Que Van a estar lanzando Una línea De figuras Pero no Cualquier figura Van a estar lanzando Una línea de figuras De la serie Transformers Inspirados O reimaginados Con los personajes De Street Fighter 2 Así como usted lo oye Personas de Street Fighter 2 Se podrán imaginar Un Transformer Estilo Optimus Prime Pero con Los colores Y el estilito Así como Real Pues gente Ese pensamiento Se ha vuelto Una realidad Y es que Van a estar lanzando Cuatro personajes De la serie De Street Fighter 2 En estilo Transformer Obviamente utilizando Los colores Y el estilito De los personajes De Street Fighter 2 Por ejemplo Ryo Se va a estar lanzando Como si fuera El Optimus Prime Excepto que Con los colores De Ryo El tradicional Color blanco Con los brazos Como con los guantes Por fuera La cuestión es que Se transforma Prácticamente En el trot De Optimus Prime Pero es Ryo En la línea de Ryo También tenemos A M. Bison Que ustedes saben Que M. Bison Es el enemigo O el nemesis De Ryo Prácticamente El va a estar subiendo La forma de Megatron Se transforma Tanto en un tanque Como en un Yen Ahora mismo El precio Que se estará vendiendo Esta figura En Japón Es de 12.960 Yen Que serían Unos 116 dólares Americanos Casi nada Está bien feo Chacho También En esa línea Van a estar tirando Los personajes De Ken Y Chun Lee En el caso de Ken Van a estar asumiendo El rol del personaje O el Transformer Llamado Hot Rod Y Chun Lee Ars Respectivamente Estos Van a estar A un precio De 8.640 Yen Que serían Unos 77 dólares Americanos Así que Ya Ahora mismo Pues tú Como dije Están en Japón Todavía como tal No hay una fecha De que vaya a llegar Acá A Norteamérica Pero si llegase En algún momento dado Y usted ¿Verdad? Es colisionista Pues sepa que Más o menos Ese es el precio Que usted estaría Dispuesto a pagar 116 A 77 dólares Por el ser De estos 4 Personajes De Transformers Inspirados En Street Fighter 2 Que Ya Yo no me apunto ahí Así que Bye Yo tampoco No, no, no No es pa' tanto No es pa' tanto Y no se ven como que Muy emocionantes No, no La imagen como que No sé No, no No inspira mucho Ya Bueno Pasando aquí A la próxima noticia Esto es más Esto es más Un Un Public Service Announcement Que otra cosa Basado en una En una noticia Y es que En estos días Ya creo que Para el mes de diciembre Se va a votar Ay Dios Sobre el Net Neutrality Otra vez Eso ahí me tiene mal Mano Sí Este ¿Qué ¿Qué puede pasar? Supuestamente Los rumores Son bien grandes De que esto va a pasar Ay Cristo ¿Verdad? ¿Qué pasa con esto? Esto Lo que hace es que Convierte A los ISPs Como si esperan Compañías de cable O sea Como Sé que hay compañías de cable Que te dan servicio Pero Los segmentarían Como que Los paquetes Los paquetes Como lo hacen Las compañías de cable O sea Ya sea Si quieres El social El video Por ejemplo Si quieres El porn Va a estar En otro lado Así por el estilo Y eso Ellos los están poniendo Como que Esto va a beneficiar Al consumidor Porque entonces El consumidor Solamente va a pagar Por lo que desea Como lo hace Con cable Pero En realidad Lo que están diciendo Es que esto Va a Afectar Al consumidor Porque Muchos de los consumidores Pues tenemos O sea Buscamos el internet Por todos lados Y además de que Esto Si se segmenta Los ISPs No tienen control En ponerlo más caro O poner más caras las cosas ¿Por qué? Porque solamente Entonces hay Como dos Cableras O dos Servicios de Internet Por cada área O sea A mí solamente Me da Liberty Y claro No llega a la velocidad Que llega Liberty En mi caso Solamente es Liberty Si Liberty Le da la gana Entonces Si da Porque ahora El paquete premium Que coge todo Va a costar 200 dólares Pues Me chabé Porque tengo que pagar 200 dólares O Atenerme A Cada servicio Que ellos quieran Que si el paquete De este El paquete de otro El paquete de esto Así que Está bien fuerte Esto Hay varios sitios Si quieres más información Vende a internet Hay varios sitios Este Que se están ¿Verdad? Como que De De Signatures Para que esto No suceda Ya esto Un momento dado Iba a suceder Se llevó a Se consiguieron Las signatures Para que El congreso O whatever sea Que lo mira Y Y llegamos allá Y entonces Se paró esto Por un tiempo Pero Otra vez Vuelve a lo mismo Este Lo que todos decían ¿Verdad? Que el internet Supone que sea Free Para que No free Sino que Que puedas Accesar lo que te De la gana Y ver lo que A ti te de la gana Toda esa parte Pues se está Afectando Así que Y que quede claro O sea Esto es Lo que Lo que El ISP O sea Quiera someter O sea Si usted vive En una zona Vamos a poner un ejemplo Más Más radical Ah entonces Así O sea Poniendo un ejemplo También Bueno si yo No pago O sea Ellos tienen un servicio Por el premium Y ellos Y yo que entrara a Netflix Pues a mi Como premium Pues me van a dar Más velocidad Que a Alex Que no pago el premium Entonces Ahí me dan Como que más ventaja O sea Puede ser que yo Afecte a Alex Porque como yo pagué más Pues Alex Es de Chávez Porque a mi Me toca entrar Antes que a Alex ¿Sabes? Como que Cosas así O sea El ejemplo que iba a dar Es si por ejemplo Usted vive en una zona De Estados Unidos En donde Donde usted vive Solamente hay un solo Proveedor de internet Y este proveedor de internet Decide Eh Eh Cambiar esta práctica De negocio Que usted está fastidiado Porque prácticamente Usted no puede escoger Porle Póngale que a lo mejor Aigan ISP Que a lo mejor No adopten esto Pero eso van a ser Los menos O sea Van a ser los menos Pero las compañías Grandes Que son las que están Empujando esto O sea Los Los Supuestamente El loco Este La Jeep Files El 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 que Tienen allí Desde Bregando con eso El El que está haciendo El lobbying Para esto Ajá Tú esta vez Estás diciendo Que esto va a mejorar Los consumidores ¿No? Esto es Para la compañía Exacto Todo el mundo sabe Que esto va a beneficiar La compañía Y él es el único Que está diciendo Que va a beneficiar La cuestión es Que están Esa En otras palabras Gente Para que abran los ojos Están Censurándote Y te están Controlando Tu acceso A internet En palabras En palabras Te están Diciendo Lo que tú Puedes ver Y lo que no Puedes ver En la internet Prácticamente Y ahora mismo Desde que El presidente Trump Asumió El cargo De la presidencia De los Estados Unidos Ya se está Viendo Control De la información De las noticias De que circulan Por internet Se cambia información Dependiendo De la región Que tú estás O sea Están Controlando El internet Y eso es Lo que viene Y otra cosa Para personas Como nosotros Por ejemplo El nivel escondido Que prácticamente Creamos contenido Para internet Ya sea Youtube Twitch Facebook Podcasting Esto nos afecta Porque nos limita El acceso A A información A imágenes A contenido Para seguir Creando contenido O sea Los content creators Se van a fastidiar Con esto Entonces Se van a ser obligados A pagar los package premium Pagar cientos de dólares Por algo Que a lo mejor Están pagando Que se yo 80, 70 Ahora van a tener que pagar 100 y pico de pesos O 100 y pico de pesos Para hacer lo mismo Que hacían antes Entonces Ahora Saquen la matemática ¿Quién se está beneficiando? El consumidor El ISP El que se está beneficiando Porque te va a cobrar más O te bajan la velocidad O te cobran más O sea Yo no sé Yo no sé Esto Yo Bueno Yo trato de no leer mucho De esto De Neneutrati Porque Uy Dios mío Eso me tiene a mí mal De unas semanas para acá Eso a mí me tiene mal 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 De verdad Ahora es que todo el mundo Empezó a usar VPN Y qué sé yo Ay mi madre Vamos a volver a la era otra vez De cuando File Sharing ¿Te acuerdas? Cuando se popularizó Un appster Quiero compartir Porque O sea Diablo Esto está feo Pero nada Si le llega un email De De Verdad De De la página esta Que uno filma De Change.org Sí Filmen Filmen la petición Se vayan a dormir Se vayan a free papa Los buscones estos Ya madre Que los parió A todos Estoy re infeliz Bueno Nada Pues seguimos aquí Entonces vamos con noticias De El gaming Para cambiar un poco El mood Bueno gente Para todas las personas Que aún todavía Están sometiendo A Splatoon Yo no soy una de ellas Pero no es porque no quería Es que no tenía internet Para jugar a Splatoon Pero tengo bajón De jugar a Splatoon 2 Pues sepan gente Que esta semana Bajó un update Muy bueno Para el juego En el mismo Pues está añadiendo Un Un stages Nuevo ¿Verdad? Para 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 las batallas En el juego En el stage Se llama Marco Mart Y es básicamente Un supermercado Yo vi el video Y yo como que Oh nice Además de eso Vienen Montones de cambios Entre ellos Gente Sepan que El level cap De Splatoon Que era level Era hasta un máximo De 50 Lo van a subir A 99 A todos Sus jugadores Que logren llegar A 99 Tienen la opción Que es la opción De resetear su level Y comenzar desde De level 1 Pero entonces Se le añade Una estrellita Al alto Prácticamente Como un Vamos a llamarla Así como un Prestige Vamos Como un Prestige Disimulado O sea Llegué al level 99 Voy a empezar Pero la estrella Te indica Como que Este tipo Ya sobrepasó Llegué al 99 Beyond Tú sabes Para que Multiplay Intimides A la competencia Adicional a eso Se van a estar Incluyendo 140 nuevos Accesorios De ropa Para su Personaje Así que Incluyendo Algunos de estos Artículos Vienen de Splatoon 1 Que van a ser Su entrada A Splatoon 2 Adicional a esto Los personajes Los inclins Ahora van a tener Nuevos estilos De corte de cabello Y los jugadores Podrán Compartir Cambiar Su equipo Su armamento Entre las batallas Y sin tener Que salir Al lobby Que eso era algo Que también a mi Me enfobonaba Que si tú quieres Cambiar un arma Tú tienes que abandonar La partida Multiplay Y ir al lobby Para entonces Volver a entrar Pues ya arreglaron eso Lo puedes hacer Directo desde ahí No tienes que salir Del matchmaking Así que También Te arreglaron Unas cositas Con la funcionalidad De los amigos En este juego Incluyendo La opción De tomar fotos Y compartiendo Pues sepan Que algunos amigos Que son compatibles Con el juego Van a tener Esta opción Inclusive te va a permitir Cambiar Intercambiar Y tomar Imágenes del juego Inclusive De los mapas De batalla Que esto no se podía hacer Así que Eso está bien interesante Adicional que también Incluyeron filtros Para que usted Edite Sus fotos Así que Con este Se espera Que el juego Siga Proveyendo A los jugadores Una muy buena Experiencia Multiplayer Adicional también Aprovecharon Para anunciar Que en diciembre Viene otro update Que va a introducir Un nuevo modo de juego Que se llama El clan Splatoon 2 Y básicamente Y básicamente Esto es un juego Donde usted Tiene que Colectar Almejas En un mapa Luego llevarlas A una canasta En la base Opuesta Pero no es así de fácil Para haber una barricada Que usted tiene que derrumbar Si no pierde Las almejas Algo así como Un capture the flag Algo parecido So Está bien interesante Así que Nada gente Si le están Somos de Splatoon 2 O si no lo han hecho Denle un update Que está Bien Bien interesante Este nuevo update De Splatoon 2 Yeah Bueno Se veía entretenido Cuando tú lo jugabas Si Tú sabes No es un Call of Duty Papi Pero pues Bueno Y aquí pasando A la última noticia Y como todos saben Estas semanas Que ha habido Muchas Acusaciones De La de Misconduct De Sexual harassment Whatever Y Disney No se queda Atrás Y es que El animador Principal John Lester De Pixar Está en un Leap Absent De 6 meses Ya que Salió un memo En el cual Varias personas Lo Lo acusaban De De Sexual Misconduct Y pues Decidió Irse por 6 meses En lo que Se arreglaba Todo este revolú O todo esto Sali a la luz pública O whatever Ahora mismo Disney está sin su head O Pixar Está sin su head Animation Anima Este ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? No es animador Este Él es el jefe de Walt Disney Animation Studios Y El jefe de Walt Disney Animation Studios Ok el jefe Exacto Él es el jefe Así que ahora mismo El jefe de Pixar Y Disney Animation Está En veremos Porque ya Varias personas Lo acusaron Que fiebre Que fiebre Ahora está saliendo Todo Próximamente Gente Prepárense Que los periodos Que van a salir Yo voy a estar demandando A MASH Por acoso sexual Aquí en nivel escondido Así Solo uno puede aguantar tanto Que si Disney Hasta Disney No se salva Diablo mano Esto ha sido una avalancha De acusaciones O sea Salió uno Y todo el mundo Como que Esperate Pues yo voy a decir Que Fulano También me tocó Hace un montón de tiempo Para el Caribe Exacto Ay mi madre Qué desastre Qué desastre Disney No está exento de nada Muy fuerte Bueno Pues gente Como les dijimos ahorita Pues hasta aquí Las noticias Recuerden que Todo ha sido Más que Black Friday Las noticias de gaming Y tecnología Pues han estado Un poquito ¿Verdad? Short notice Pero ya pronto Vuelven y engranan Otra vez Cuando entre la época De Navidad Así que continuamos Con nuestra agenda Vamos entonces Pasar a la próxima sección El Tato Kick Te hace más 29 de noviembre De 1972 Atari Introduce Su primer producto Pong Cual Luego a mente Se convertiría En el primer Videojuego Lanzado Comercialmente Wow Pong Oye Max ¿Tú alguna vez Llegaste a jugar Pong? Yeah Pero no creo Que lo llegue a jugar En el Atari En el Atari Lo jugaste En computadora Puede ser en computadora O en algún arcade O no sé Yo me recuerdo Haber jugado Pong En el Atari Obviamente Si no sabes Lo que es el Pong Es el jueguito Básicamente Como si fuera Un juego De ping pong De ping pong Con dos palitos Y usted Con una ruedita Lo movía arriba Hacia abajo Empujando Una bola Digo Esa era una bolita Esa era un pixel A su oponente En vías de anotar Este Y pues Ese juego Fue inspiración Para muchos estilos De ese juego ¿Verdad? Muchas adaptaciones Muchos 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 nombres Pero ya Original Pong Pong Esto está Super cool Super cool Así que GG a más Que Frank King Encontró Este dato geek Para hoy Bueno mi gente Ahora si Vamos entonces A nuestra próxima sección Que son Las publicaciones Para esta semana Y en videojuegos Tenemos que Un release Tenemos ahí A Resident Evil Revelations 1 Y 2 Esto va a estar saliendo Para el Nintendo Switch En noviembre 28 También tenemos Little Witch Academia Chamber of Time Para el PlayStation 4 Esto sale el 30 de noviembre Y ese mismo día También sale Siberia 2 Para el Switch Noviembre 30 Uy nice Switch tirando jueguitos Sobe Bueno Y en el mundo De los Blu-rays Y los DVDs Tenemos la película Logan Lucky Esta va a estar saliendo En formato 4K Blu-ray Y DVD Es clasificada PG-13 Y en el cine Tenemos No hay muchos releases Tampoco Tenemos la película Wonder Wheel Es un drama Y The Disaster Artist Que es una comedia En el cine La cosa está Bien boquete Oye gente Y si se están preguntando Nosotros acá en Puerto Rico Aún hemos visto Thor Ragnarok Ok Puerto Rico No hemos visto Thor Ya en Estados Unidos Yo creo que en Estados Unidos Algunas salas Ya la están quitando Pero Acá en Puerto Rico La película La atrasaron Para fin de mes La película La va a estar saliendo Acá El día 30 De noviembre Esto Fue una decisión Que tomó La compañía de cine Acá en Puerto Rico El Caribe en Cinema Decidió atrasarla Por el hecho De que ellos Tenían unas salas Que todavía estaban Completamente inoperantes Habían áreas Que no había luz Y como que querían Dar una oportunidad A que el pueblo Más o menos Pues fuera como que Normalizándose un poquito Y como que Hable la misma chance A todo el mundo Como que no Mira yo no voy a darle En este cine Porque a lo mejor De este pueblo No tienen luz Y no pueden verla Vamos a atrasarla Para que así salga El mismo día en Puerto Rico Y todo el mundo La pueda disfrutar Pero lo que yo había Escuchado era Yo tenía un contrato Que tenía que salir Por lo menos 30 salas Y no tenían las 30 salas Preparadas O no pudieron sacarlo Ah pues Esa es la parte oscura Del anuncio Yo leí El public announcement Que hicieron Pero si esa es la verdad Y la razón Uy Pues están fastidiados Pero es más o menos O sea Hasta una cosa con la otra Porque Si no tienen las 30 salas Obviamente es por la situación O sea El daño Estructural a la sala Falta de luz Bueno La que El cine que queda más cerca Donde yo vivo Que es el de San Isabel Ese cine Vino hace como una semana y pico Ese cine El techo Parte del techo se fue Ya lo arreglaron Y arreglaron Creo que No todas las salas Están abiertas Pero está operando Ya está operando el cine Pero vean Como te dije No todas las salas Están disponibles Pero ya por lo menos Tengo el donde ver El tour La semana que viene Así que Ya Para que sepan Para que sepan Como está la cuestión La cuestión del cine Acá en Puerto Rico Pues bueno Vamos entonces A el tema De la semana Pero antes Superón a cual videojuego Pertenece la melodía Si no Pertenecía al juego De Assassin's Creed Que salió En el 2007 Uy Assassin's Creed Tremenda franquicia Y sigue Y sigue dando de que hablar Assassin's Creed Muy buena Muy buena Así que Más Tú lo sumas De Assassin's Creed Verdad Su tiempo Si Yo le metí al 1 El 1 no me gustó mucho El 2 El 2 El mejor Le saqué el platino Que era bastante fácil Ah si Yo me acuerdo Que ustedes me ayudaron A sacar el platino Eso lo meten en casa Después estaba Brotherhood Ese me gustó mucho Y esto como que fue decayendo Si Fíjate El de los piratas Este Ah el 4 El 4 Este Assassin's Creed Black Flag Es bueno Lo único que yo le quité En ese juego Es lo de las batallitas navales Eso es lo único Que yo le quitaría Pero muy bueno Black Flag Es bueno Dicen que el nuevo de ahora El de Orange Dicen que es tan bueno Sí El de en Egipto Ahí está bueno Para comprarlo En un especial De 20 pesitos Algo así O 15 pesos Y se va Bueno Pues ahora siguiente Vamos entonces A pasarle a lo que tenemos Para esta semana En el podcast Que es Tema de la semana Y vamos a abarcar Vamos A Ahora nos toca a nosotros A mí y a Max A hablar A hablar Sobre la controversia Que hay en estos momentos Sobre el escándalo No voy a llamarle escándalo Sino El avispero Que se ha revolcado Con esto De los loot boxes En los videojuegos O las llamadas Microtransacciones En los juegos O también conocidos Como los famosos Pay to win En los juegos De saben Tan reciente Como hace Varias semanas Hay una controversia Grandísima En el mundo Del gaming Esto salió a la luz Con el Con el release ¿Verdad? Con el estreno Del juego Battlefront 2 Un juego Que era Fuertemente esperado Por la comunidad Yo era uno Que yo estaba apuntado Con Battlefront 2 Pero obviamente Pasó huracán Y yo lamentablemente Pues no pude Hacer ninguna gestión De comprar juegos Ni nada Pero muchas personas Que si tuvieron la oportunidad Estaban Babeándose por este juego Se veía bien Se veía brutal Yo jugué el uno Y me gustó Yo dije Battlefront 2 Hay que meterle ¿Qué sucede? El juego Vino con un sistema ¿Verdad? Como todos saben Que incluía Microtransacciones Cuando los jugadores Que ya le estaban Dedicándole muchas horas O comenzaron a explorar Esto de las microtransacciones Se dieron cuenta Que muchos De los personajes Que usted En otro tipo de juego Usted desbloqueaba Según usted iba subiendo El level Y cosas así En este juego Usted tenía que pagar Para tenerlos Pero no necesariamente Pagar O sea Había este tipo De Reddit Que empezó a hacer O sea Empezó a hacer Los cálculos De De ¿Qué había que hacer Para sacar todo? La fórmula esa Que hicieron Sí O sea Para sacar todo Ya que No todo está desbloqueado Este Y Él calculando Era como O gastaba Dos mil Dos mil Doscientos y pico dólares Para Desbloquear todo O Y eso era Sin contar Otras cosas Para subir De level O eran como Cuatro mil Y pico de horas De horas Jugando De juego Para entonces Poder Obtener Todos los Ya sea Los microtransacciones Los Currency Para poder Desbloquear Dentro de juegos Poder comprar Los lootboxes Para que te salgan Las cartas Necesarias Para esto Entonces ¿Qué pasa? Que Traburus No es Lo del problema Viene De que Está bien Que O sea Que tenga Este sistema Si es este Cosmético O no El problema Es que este juego Vino con Personajes O sea Que tenías Como que Space to Win O Este Almas Más poderosas O habilidades De esos personajes Que estaban bloqueados A menos que lo hubieras sacado En un lootbox O sea Básicamente tenías Un O sea Todos los Tenías un montón De personajes Y habilidades Bloqueadas Pero tenías que comprarlas De alguna forma u otra Para tenerlas Así que De ahí es que viene Este regulú De que Estamos pagando 60 dólares Pero No tienen el juego Completo Eso es así La cuestión es Que este tipo ¿Verdad? Este tipo de De Método de De negocio En un videojuego Esto casi siempre Usted lo ve En juegos Que son los Los famosos Free to play Que usted Descargue el juego Usted no Usted no paga Nada por el juego Usted puede jugarlo Toda la hora Que usted le dé la gana Pero que se va a encontrar Con ciertos artículos O ciertos Asesorios Que si Que en un juego Si tú quisieras Esto pues Lo puedes comprar Si tú quieres No te afecta El juego en nada Si lo compras No lo compras Pero si lo quieres Te cuesta tanto Y tú sigues jugando El juego Como si nada Pero sorprendió Mucho el hecho De que este método Lo metieran En un juego Que si costó Porque el juego Costaba 60 dólares El juego No era un free to play El juego Te costó 60 dólares Y cuando tú compras Y cuando tú compras El juego Tú piensas Que ya todo esto Está en el juego Ahora Si tú me vendes Luxboxes Como dijo Mash Para cosas estéticas Ya sea skins Colores Este Personajes diferentes Pues cool Cool Es que los quiera pagar Que los pague Porque son cosas estéticas Que no te van a dar Una ventaja Sobre nadie No digas personas diferentes Porque los personajes Estaban O sea Esos son unos problemas Este Puede ser que un skin De un personaje También Un traje alterno Pero personajes diferentes Esa es parte del problema Porque te están bloqueando Los personajes La cuestión es que esto Despertó mucha controversia Mucha tensión Internacional Al punto que hasta Se han Este Ordenado a hacer Investigaciones Porque Entienden Que esto es un tipo Como de gambling O sea De Pues De O sea Que se pueden aprovechar Este carácter No me sale bien El término correcto ¿Verdad? En cuestión de leyes Pero O sea Y está Ahora bajo investigación La cuestión es que EA Retiró las microtransacciones Del juego O sea La La sacaron Sí Pero por ahora Por ahora Por ahora Todo está De que vuelven Me imagino que volverán Sí Si Si el desenlace Es positivo para ellos Las van a volver a poner Pues mire gente Si eso pasa ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues no Pues No compré nada Y Dejé de jugar Y la cuestión es que Que esto no es una práctica nueva O sea Es una práctica ya que tiene De muchos años Y juegos que ya lo tienen Pero Nunca lo habían hecho Tan Descaradamente Como lo hizo Para el front door Porque Counter-Strike Tiene esto Counter-Strike Tiene Lootboxes Este Que tienes que comprar La llave Que te sale Creo que En dos dólares Pero son skins Y como venden Esos skins Chacha Y son carísimos También Si te sale Si te sale algo Que tú Sabes También está La parte del trading Si yo no quiero Empezar a gastar llaves O Al azar Pues yo Busco una cantidad De llave Como tal O El precio Que está Y lo compro Se lo compra A la persona Que ya lo tiene Eso es otra Otra cosa Este Rocket League Lo tiene Y Rocket League Se metió en un revolú También porque Empezó a meter Carros En los Lootboxes Y eso a la gente No le gustaba Pero ellos Lo defienden Con que Básicamente Esos carros Tienen el mismo Hitbox Que otros carros Que ya están disponibles Que se ven diferentes Pero es básicamente El mismo carro Que está por ahí Esta es la forma Que ellos lo defendieron Pero Si no Este Pues compras la llave Que quieras Y básicamente Esos carros Están a dos llaves O a una llave Y se lo compras A alguien Este Están gastando Dos dólares Básicamente Es igual que Más o menos Con un DLC Bueno Tienes que pasar El revolú este De contestar a alguien Y que te lo de Este Call of Duty Lo empezó a poner Este Fue las cosas Cométicas Y diferentes Pistolas también Pero Igual Dicen que Es lo mismo Lo único que Que se ven diferentes Esas pistolas Este Ahora el mismo Call of Duty Ahora también lo tiene Pero Este Todo estético Y eso Este O sea Yo no Yo no Yo no digo Que yo estoy en contra De De este tipo de De transacciones Dentro de los juegos Honestamente no Porque hay desarrolladores Que gastan Millones de dólares Para desarrollar Un juego Y obviamente Quieren Desean Sacarle toda la ganancia Que puedan A sus productos En los menos meses Posibles Porque como está El mercado De los videojuegos Tú sacas un concepto De un juego Hoy Y ya las próximas semanas Sale algo Casi igual O mejor Y ejemplo De esto Pues Ahora mismo Es el ejemplo Que me viene a la mente ¿Verdad? Por ejemplo Battlegrounds Pero no Este estilo De juego ¿Verdad? Este Free for Hoy Prácticamente O sea Sobrevivir Con lo que encuentres Matar gente Y para ganar Pues Viene Fortnite Que aunque Ellos aceptan Que Battlegrounds Los inspiró A hacer este modo De Fortnite De Battle Royale Es prácticamente Lo mismo Casi lo mismo Pero ahora mismo Está más popular Que Battlegrounds O sea Lo que quiero decir Con esto Es que estos Desarrollers Buscan la forma Mira Tenemos O sea Sacamos este producto A ganar de sacarle Todo lo que podamos Si queremos seguir En este mercado Porque va a salir Algo mejor Que lo nuestro Y nos va a tumbar El kiosco Y no le vamos a sacar Nada Gente Que está en un negocio De hacer videojuegos De una forma u otra Por más Que tengan pasión De desarrollar Juegos de videos Por más que sea Su amor En la vida Tienen que ganar De saco Porque hello Tienen que comer ¿Sabes? Y muchos tienen hijos O sea Tienen que mantener Una familia O sea Esto no es Va a ser un videojuego Y lo tiro ahí gratis Que se fastigue todo el mundo O sea De algún lugar Ellos tienen que generar El ingreso Yo no tengo problema Con que hagan Microtransactions Yo sí El tipo de microtransaction Que me gusta Es como dice Masha Todo lo que sea estético Nada Que alguien pague Para tener más power Sobre mí Porque entonces Ya son injustos Y crea un desbalance En la fórmula del juego Tú sabes No es justo O sea Que por ejemplo Que yo no tenga Los recursos al momento Que yo Económicamente No esté bien Y yo no pueda Comprar un loot box Un ejemplo De 4.99 Y venga Estas personas Que si tienen el dinero Lo compran Y el tipo Le sale un arma Bien bestial Yo soy mejor Que él jugando Pero como él tiene Un arma más brutal Porque él la compró Él me mata de un tiro Y no hay que darle 10 tiros Él me da un tiro Y me mata Un ejemplo Aquí el galete Que estoy sacando Para que más o menos Tengan el El picture De lo De lo De lo Fastidioso Que puede sonar Esto Tú sabes Yo soy Mira Yo soy jugador De Destiny Destiny En Destiny 1 En los últimos Meses En los últimos Años de Destiny 1 Metieron por primera vez Microtransactions Verá Todo estético O sea En esos Microtransactions A ti no te dan Armas No te dan Almaduras Lo que te dan son Colores Skins Bailecitos Las motoritas Y naves Ahora en el 2 Lo mismo Están los microtransactions Por eso es que los quieras comprar Y no te dan Almas No te dan Almaduras No te dan Nada exótico Lo que te dan son Colores Naves Motoritas Mods O sea Cosas así Que no le afectan En nada La experiencia del jugador Sobre nadie Y más En un ambiente Multiplayer O sea Pero esto Tienen que haberlo Como organizado Un poquito mejor Estructurarlo un poquito mejor Y yo creo que no hubiesen tenido Esta Contraída controversia Que tienen ahora mismo ¿Verdad? Porque Lo que podió recoger En Twitter De la comunidad Gaming Hacia esto Ahora mismo O sea La gente lo quiere saber De EA O sea Pero esto Esto tampoco viene Está EA Sí pero Esto viene Pasando desde Desde antes O sea Ubisoft Tuve un revolú También con el juego De Forerunner Este Porque O sea Necesitaba como que Hacer un montón de horas Para sacar todo Y ellos rápido Vinieron diciendo Ah no Este Nuestra meta Es que no tienes Que no saques todo En el juego O sea Porque pues Para que lo tengo Espérate Ahora que tú dices eso Me refrescaste la mente En el caso de Destiny 1 Hubo una polémica Un momento dado Cuando empezaron a meter Los microtransactions Y fue Que El jugador Hubo un momento Que Destiny lanzó Una edición De De Destiny 1 Que te traía Todos los DLC Incluyendo un booster Que te Que tú utilizabas eso Y tú Automáticamente Tu personaje Tú lo subías A Dever 20 Entonces Eso trajo Mucha controversia Porque dices Ah o sea Yo Que soy jugador Day 1 Que le he metido Un berenjenal De horas Y todo lo que me tuve Que fastidiar Para llegar a Dever 20 Vienen estos chamaquitos Compran el juego Más barato que lo pagué yo Y ya automáticamente Con un item Ya están en Dever 20 Eso también generó Mucha controversia Y eso es un ejemplo También más o menos ¿Verdad? Algo parecido A la cuestión esta Del desbalance Y lo que a veces ¿Verdad? Lo que a veces Se pudiera considerar Hasta 100 puntos Injustos Dentro de estas transacciones En los videojuegos So Ya Lo que pasa Exacto Como dice Mash Lo que pasa es que EA Es el que ahora mismo Cayó En la página de Cheo Tú sabes Así que Nada Esto sigue Esto no acaba Las investigaciones Continúan Oh my god ¿Dónde va a parar esto? Who knows Pero como dijo Mash Las microtransacciones Fueron removidas De Battlefront 2 Pero no No están eliminadas Por completo Si esto Eventualmente Van a volver Pero me imagino Que ofrecerán Otras cosas No lo que estaban Ofreciendo originalmente O a lo mejor Lo dejan ¿Quién sabe Hasta dónde va a llegar esto? Bastante Lo que hicieron Fue que ahora Se quieren menos Para desbloquear O algo así Pero sigue todo Oh my god Oh my god Pero Nada A mí me gusta Fíjate En Overwatch Hay loot boxes Pero Overwatch Es todo estético También Overwatch Es todo estético Tú sabes Y te regalan Cuando tú llegas A cierto level Cada vez que tú subes El level Te dan una O sea Te dan una cajita Quieres comprar más Pues tú las compras Pero cada vez que tú subes El level Te dan una cajita Así que Ya Pues Mash Algo más que quieras agregar ¿Verdad? En cuanto a este interesantísimo tema De los loot boxes No, no Básicamente Ya hablamos bastante Yo no estoy en contra Tampoco de esta práctica Pero que tampoco Es como que Me pongas En la mitad del juego Detrás de eso Detrás de eso Si es así Hicen hecho Battlefront 2 Free to Play Hacían Free to Play Y ya El problema resuelto Y acabo con el Compré lo que quiera comprar Yo vi un video De un tipo Que tenía Dark Vader Y básicamente El tipo no dejaba Matar a nadie O sea El otro equipo No pudo hacer nada O sea Que para colmo de mal Tal vez está Overpower No pero O sea Pero gastó en tenerlo O sea Y bueno El tipo Se estaba abusando El tipo Mató como a 300 personas Y a él no lo tocaron O sea Te pregunto Entre esos personajes ¿Dónde está la controversia? A mí me parece También te incluido Dark Maul ahí ¿Verdad? Pues me imagino Sí Es todos los personajes Que estén detrás De los loot boxes Hombre no Qué chavienta Pero nada Seguiremos A medida que podamos Hablando de esto En una que otra edición De podcast Porque esto pica Y se extiende Corillo Así que nada Hasta ahí Este tema De la semana Espero que lo hayan disfrutado Si quieren seguir Agregando más Le invitamos a que comenten Una vez Aquí Seca el post En nuestra página De Facebook Comenten Y de seguro Lo leemos aquí En nuestra próxima edición Y verdad Intercambiamos Y dejen pensamientos Chéveres Sobre este tema Bueno Ahora sí Ya estamos llegando A la parte final Pero antes de finalizar No podemos irnos Sin saber Qué ha estado pasando Con nosotros En qué es la que El blog Ah no wait Perdón Es que es la que hay Así que Mash Qué está pasando contigo Además de que Estamos regresando De la muerte Estuviste sin luz Este Bueno Mientras estuve Sin luz Este Yo he llevado Esperando mucho El juego del Cuphead Este Y lamentablemente Salió Cuando Chacho Maldita sea Mientras estábamos En la oscuridad Ay Dios mío Este Hubo un momento Que en el trabajo Pues abrieron Todos los puertos Y qué sé yo O pude bajarlos Desde la computadora Y jugué un poquito O sea Jugué en la primera isla Pero no pude Jugar más nada Pues entonces Se me desgastaba La computadora Bien rápido Le estaba Le estaba chupando El bandwidth Al trabajo Sí Y whatever O sea Jugué en la primera isla Me gustó Estaba medio difícil Pero es básicamente Encontrarle el patrón A los A los bosses Y ya Además de eso De cuando me Ah Mientras no tuve Internet Ni luz Teníamos una planta Este Que cogía La novela Y un par de cositas Me puse a jugar Zelda Breath of the Wild Que lo tenía En Wii U Para Wii U Este Bueno me gustó Me gusta Buenísimo Lo que estaba jugando Me gusta mucho O sea El juego El open world Este Todo interactúa Con todo Este Puede inventarte Cualquier cosa Le das un palo Y ese palo Pues puede matar gente O sea Está Está chévere Me gusta mucho Lo que hicieron Ese juego Creo que Todos los juegos De Zelda Por ahí para abajo Deberían ser Sí Una copia Esa Básicamente Sí Por favor Por favor Nintendo Yo no jugué Mucho Por el tiempo No podía jugar Mucho Tampoco Este Llegué 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 hasta Segunda Vest Y estoy De una Segunda Vest En el Camello Ah Te fuiste Por el Camello Primero fui Al Elefante Y después Fui Por el Camello Sí Porque Prácticamente El Elefante Prácticamente Es el Lineal Tú sabes Pero ya después Tú puedes escoger Cuál de las Próximas Tres Divine Beasts Puedes ir O sea que te fuiste Por el Camello Fíjate El Camello Fue Fue la Tercera Que yo hice Yo después Del Elefante Me fui Para el Que vuela Al De Aire Ok El De Aire Es bien Facilito A mí me gustó Mucho El De Aire Lo Que No Entiendo De Los Chambers Eso Lo Que son Proof Of Might Que se Yo Cuando El Jodiendo Eso Empieza A Disparar Las Bombas Esas Corridas No Sé Qué Hacer Tú Dices Proof Proof Your Strength Las Pruebas De Fuerza Que Tira Las Bombas Corridas O El Láser Corrido Si El Láser La Última Forma Ah Cuando Va a Explotar Ahí Tú Tienes Que Acercarte Y Atacarlo Con Todo Lo Que Tenga El Objetivo Es Destruirlo Antes Que Explote Un Truquito Oye Manos Si Ya Lo Estás Haciendo Tú Sabes Que Él Tira Un Láser Y Hay Una Parte Que Láser Le Da Vuelta Alrededor Del Verdad Ok Si Tú Te Fijas Pues Pero Vito No Si Ya Lo Estás Haciendo Pero Después De Eso Se Para En El Medio Empieza A Dispararte Un Montón Exacto Pues Cuando Te Tú Lo Lo Haces Es Que Tú Brincas Para Encima El Láser Activas El Glider Y Tú Vas A Flotar Entonces Tú Lo Que Haces Que Tú Vas A Flotar Hacia Donde Y Cuando Estés Encima Le Metes El Heart Attack Le Metes El Azote Ya He Visto Tres Y Lo He Pichado Y Vuelvo Y Me Voy Si No Pues Nada Muchos Esos De Strength Yo Los Dejé Para Último Yo Esperaba Subir Level O Conseguir Mejores Almen Y Entonces Cuando Ya Me Sentía Ready Super Power Los Pasaba Por La Piedra Y Yo Lo Ignoré Lo Pasé Donde Entré Y Que Era Un De Eso Y Me Digo Ah Pero Esos Chambers De verdad Que 200 Chambers De Esos Son Algo Así Y Los Coroxys Son 900 Coroxys Yo tampoco Las busqué Diablo Bueno Todos Los Coroxys Que Tú Te Encuentres Cógelos Porque Eso Te va A A Subir El El Inventario Para Poder Cargar Más Almas Más Escudos Brutal So Ya Bueno A mi Me Encanto Yo La Acabé Y De verdad Honestamente Lo Jugaré De Nuevo Tengo Yo Acabé El Jugaré Y Nunca Compré La Casa La Casa Te Sirve De Almacén Puedes Guardar Cosas Pero Nunca Compré La Casa Pero El Jugaré Buenísimo De verdad Que Ese es Mi Goti Ese Goti Para Ah Te Pusiste A Jugar Y Entonces Ahí Lo Grababa Antes De Si Fallaba Lo 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 Y Volví otra vez Ahí Y Ahí Hice Como Dos Mil Pesos Ese Es Buena Mano Yo Saqué Muchos Chavos En Donde Fue Que Yo Estaba Farmiendo Chavos Porque Las Las Piedras Que Tú Te Encuentras Los Diamantes Eso Tú Vendes Eso Te Dan Un Montón De Chavos Porque Esa Madre Y Otra Cosa Que Yo Hice Para Conseguir Mucho Dinero Fue Hay Un Hay Unos Compradores Que Te Compran Carne Este Cuando Llegas A La Parte De Nieve Hay Un Era Que Tú Puedes Farmear Arces Pues Tú Lo Matas ¿Verdad? Tú Cuerdas Esa Carne Tú Vas A Hacer Los Pinchos Que Son De Carne Y Eso Tú Lo Vendes Y Te Dan Un Montón De Chavos Por Esos Pinchos Locos Ahí Fue Que Yo Hice Un Montón De Chavos Con Esos Pinchos De Carne Ya Lo Sé Cuando Lo Retomo Otra Vez Porque Ahora Estoy Jugando Otras Cosas ¿Qué es lo Otro Que Estás Jugando? Pues También Jugué Cuando Me Llegó Al Internet Un Momento Compré South Park Fractured Butthole Ahí Me Encantó El Primero Let's Speak The Truth Lo Bajé Y Este Juego No Requiere Estar Online Para Jugarlo Me Puse A Jugarlo Lo Pasé También Es Uno De Llega Cambio Un Poco Cambio Ahora Como Por Artefactos Y Que S Yo Y Movida Ya No Es Como Con El Item Que Tú Tengas Puesto Ahora Te Mueves Por Grid Es Como Si Estuvieras Final Fantasy Tactics Y No Como Final Fantasy Normal Que Estás De Frente A Frente Es Por Turn Base Es Por Turn Base Pero Te Mueves En Grid Ah Ok Got So So Being Tactics Si Se Inspiraron En Eso Si Este Este Tiene Que Ver Todo 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 Con Super Héroes Este Incluyendo Desde DC Marvel Las Cosas De Netflix Este Comics Todo 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 El Juego Tigue Teniendo Su Referencia A A Los Episodios Pasados De South Park Que Si Sabes Del Lord De South Park Vas A Ver Muchos De Te Vas A Reír Porque Los Vas A Ver Este Pero En Cuestión De Contenido Gráfico Y De Que Tú Te Quedas Como Que Oh Shit En Verdad Se Tiraron Esa The Psycho Truth Estaba Mucho Más Fuerte Que Este Este Como Que Bajó La Intensidad De 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 Viste Viega El Garete Bajó La Intensidad Y Pero Como Quiera Está Bueno O sea A mí Me Me Gustó Mucho Me Lo Disfruté Hasta Ahorita Estaba Ahorita Entrada Seguida Haciendo El Colectatón Eso Está Chévere Me Gusta Mucho Se Lo Recomiendo Si Te Gusta El Primero Este Te Va A Gusta Nice Y Tiene Referencia Al Primero Si Lo Jugaste Cool Pero Tengo Que Comprarlo Porque A mí Me Gusta El Uno Un Montón Es Un Juego Bastante Sencillo Es Fun De Jugar Te Ríes Con La Ocurrencia También Este Compré Shadow Of War El de Middle Earth Shadow Of War Esto lo compré En la venta De De Ahora De De Thanksgiving En Steam Lo he estado jugando Me gusta mucho Yo el primero Shadow Of Mortar Jugué bien Poquito Yo también Jugué Al principio Yo creo que En dos días Yo jugué aún más Que lo que jugué El otro Así que Me está gustando Básicamente Como si estuvieras Jugando Batman Este Pero Con el Lord The Lord Of The Rings Así que Me está gustando Nice En cuestión De Netflix Y eso Pude terminar Stranger Things Y son dos Eso es Eso es Muy bien Que salió Mientras estábamos Mano También Ay Dios Esto lo pude ver ¿Verdad? Entre Entre Veces que me llegaba Al internet Y Episodios que bajaban El trabajo Y lo vi Me gustó Me gustó mucho Me gustó mucho más El Season 1 Este Este es como que más No sé Porque no me gustó tanto Como el Season 1 Lo que pasa es que Acuérdate que El 1 lo que pasa es que Es la Es la expectativa de Ok O sea ¿Qué es esto? O sea Ya prácticamente Si son dos Ya son cosas Que ya tú conoces Cosas que tú Puedes Que no te asombran mucho Hicieron cosas Como cuando ella Se va y busca A la otra Como que Ese plot Se quedó en nada Como que fue Viró y ya Yo pensé Que iba a venir Con ella A matar Yo también Yo también pensé Eso También Hoy Terminé de ver The Punisher No tengo que verla Está muy buena De verdad que sí De las mejores Que he visto De los Marvel Superheroes Estos Que está haciendo Netflix Está muy muy buena Así que se las recomiendo Es bien sangrienta Pero sangrienta Por demás ¿Sabes? Como que Este hombre Yo no sé Él perdió Él perdió Todo su cuerpo De sangre Básicamente Diablo La cuestión Es prácticamente Esta es la historia De por qué Él llega O sea Por qué Él es él O sea Es prácticamente La precuela De la historia De Ponisher Correcto No Esto ya pasó Después De que Él apareció Under Devil Pero Tiene que ver Mucho Con el principio De él Pero ya Esto está pasando Después que Él pasó Under Devil Ok Ok Pero tiene que Ver Torre Bulu Con el principio De él Ok Famoso disquito También Exacto Ok Eso es por aclararme Eso Pero está pasando Después de él De él Y en el cine No había ido Al cine Hasta Los otros días Que vi Justice League Bueno Yo no sé Qué la gente Está diciendo Que no le gustó A mí me gustó A mí me estuvo Entretenida Este No es un peliculazo Este Pero Para mí está Igual Entretenida Cualquier otra Película de superhéroes Exacto Batman vs Superman Exacto Y subes a Esquad No Subes a Esquad A mí me gustó A mí me gustó Pero Está más o menos Como que Whatever Es lo que tenemos que esperar No podemos esperar Para nada Sacando Logan Que es una película Más seria Que Esa ha sido Un peliculazo Este Pero Me gustó mucho Justice League Todo estuvo bien Hasta Que Voy a ver Este Eso se sabe Pero Hasta que De dónde he visto Yo no la he visto Hasta que Superman llega Ok bye Y ahí pues Como que se dañó la cosa Pero Tú sabes que Tú sabes que Perdona que te interrumpa Este Eso ya Eso Eso No debía ser Eso no debía ser Sorpresa para nadie Porque Acuérdate que Cuando empezaron a anunciar Justice League Que Empezaron la Propaganda Verdad Este De mercadeo De la película Yo no sé Donde Rayette fue Que Sin querer No sé si hicieron Adrede Pusieron un poster De Superman Como uno de los personajes Entonces Eso Tú sabes que Eso Le cogieron fotos Y se fue a virar Y Ah mira Superman sale Que Que se yo Que revive Y Rápido tuvieron que Remover el poster No Eso fue un error Y Nosotros Nos los mamamos Me gustó mucho La interacción Entre los Miembros Del Justice League Especialmente Flash Flash Como es Un chamaquito Pues Flash Es como que Le pone la parte Cómica A A A la película La interacción De Flash Con todos los personajes Es como que Está viendo Por primera vez Este revolú Sabes Como que Estas peleas Y él como que No sabe qué hacer Está interesante Agucio Cuando Cuando sale Flash Este Pues Jason Momoa Sale El 99.9% De las veces Que sale Sin camisa Así que Ese es el Ice Candy Para las mujeres Hay escenas Que Empieza con camisa Y la escena Es básicamente Él quitándose La camisa Y metiéndose Al agua Esa es toda la escena Y en cámara lenta Esa es toda la escena Él aparece con camisa Se quita la camisa Y se mete En el agua Para que no tenga Una idea De cómo llego Y con el tridente En la mano Este Superman Hubo problemas O sea El problema De Justice League Es que Hubo mucho Reshoot Y cambios De la película Porque Zack Snyder Pues se le murió La nena Y Ahí fue que Llegó otro director Y hizo un montón De cambios A la película Y hay escenas Donde Superman sale Y ya Superman Estaba Haciendo otra película Era el que hace Superman Ah La controversia Del bigote Que tenía bigote Y barba Y aquí entonces Se veía bien Porque era como Como Era sobrepuesta La boca En la cara Diablo Tuvieron que digitalmente Quitarle el bigote Como que digitalmente Le pusieron la boca Literalmente Ya diablo Qué desastre Pero Ya pero Esas cositas Pero me gustó Mucho Batman Batman Este Batman Uno de mis favoritos Este Es un Batman viejo Ya Así que Me gusta mucho eso Y ya Él lo sabe Es un Batman viejo Que ya lo sabe Ya saben Lo que quieren decir Con eso Está buscando Un sucesor No 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 así lo ponen Pero es como que Él está ya O sea Como que ya Enough Enough Como que Como todos tienen Superpoderes Como que Menos él Tiene que Como que coge Todos los beatings Pues Dito Oye A mí me gustó Está entretenida Este No es un peliculazo Este Para mí está igual Que cualquier otra Película de Superhéroes Que pasan tantas cosas Que uno no Te pichea Exacto Y que ya Además de eso Nada más Gracias a Dios Que no están haciendo Nada más Se me pude a lo que Hacen dos meses Tres meses Casi sin salir Pues bueno Hay Rocket League Ah Cuando no Aún sin internet Bueno gente En mi caso Voy a darle ser breve Porque más Ahí prácticamente Hice un tema De la semana Pues yo estaba jugando Nunca hablo Así que Coño sí Esto es bueno Bueno en mi caso He estado jugando East Origins Este Este jueguito Yo lo compré Para la Playstation 4 Como ustedes vieron En el video que yo hice En el canal de Youtube De nivel escondido Pues lo compré Por Limited Run Games Mi primera compra De Limited Run Games Y básicamente Esto es un action RPG Este De top down view Parece un dungeon crawler Verdad Pero obviamente Dentro del Del lure Verdad De lo que es La historia de East Esto básicamente Es la precuela A East Book 1 y 2 Ok Aquí es que uno va a saber Por qué Uno aprende De por qué Que East está Levitada en el aire De dónde salen Estos enemigos Por qué El misterio de la torre Aquí usted aprende Todo eso Claro Lo digo Si usted conoce Sobre el lure De East O Vice O como usted quiera Pronunciarlo Pues hermano Me lo estoy disfrutando Un montón Está bien chévere El jueguito Ya voy como por Creo que por el Cuarto o quinto piso De la torre Creo que son 10 o 12 pisos Algo así So Ya Estoy progresando Bastante bien En el jueguito Está bien chévere Bien chévere También estuve jugando Super Mario Odyssey Que este juego Lamentablemente Se me trazó El envío Porque este juego Llegaba Y pues Lamentablemente Pasó el huracán Todo Las entregas de correo Se vieron afectadas El juego Se me atrasó Un poco más De lo que se supone Que se iba a tardar En llegar Pero gracias a Dios Me llegó Y le estaba jugando Y vea que le está pasando Super nice En ese jueguito De Super Mario Odyssey Yo sé que nuestro compañero Gato Nejo Le está dando Bien duro A Super Mario Odyssey Le dicen el Moon Hunter El cazador de la luna Él quiere O sea Encontrar Todas las lunas O sea Hasta los streams Básicamente Eso que está haciendo Él El Moon Hunting Así que yo No estoy apuntando Para eso Yo soy malo Para los colores Gato Pero ya Gato está Fajado en eso Así que le deseo Éxito a mi compañero Gato En cuanto a juego Bueno pues me ha gustado Me ha gustado mucho El 3D Que está bien hecho El ambiente De los mapas Los visuales Están super chulos Las mecánicas de Mario Están bien buenas Y obviamente Tiene ese toque Nostálgico Porque hay unas partes Dentro de los mapas Que el juego Cambia a 2D Y el juego Se pone como El Mario clásico Y de verdad Que eso está Super cool También Mario Tiene un montón De uniformes Y habilidades Que obtiene Apoderándose De los enemigos De los enemigos Usando El sombrerito So que de verdad Que el jueguito Está bien chévere De verdad Que me lo estoy Gustando Espero en un momento Dado Antes de que Finanice el año Poderlo terminar El jueguito Es bastante largo Y tiene mucho Replay value Si usted es De la otra persona Que le gusta Completar todo Al 100% También los ratos Que he tenido Internet Pues está jugando Destinido Esta semana Estoy jugando Un ratito El Iron Banner Inclusive hasta Chamacos En una noche Que me llegó El internet Se conectó Y jugamos Un ratito Destinido En el Iron Banner Y matamos La Liga Estamos duro Estamos duro En el Iron Banner Con el Chamacan Además de eso Los días que estuve Sin loop Hice como MASH En mi trabajo Pues descargué Los episodios De Stranger Things Season 2 La vi completa A mi me gustó A mi me gustó Claro Obviamente estoy de acuerdo Con MASH La de Season 1 Buenísimo Este estuvo bien Estuvo bien Pero como que a mi Me encanta Stranger Things So Ya La que no No tengo nada Negativo Que decir De Stranger Things Me gustó mucho Vi muchas Referencias A cosas De películas Y que las Caste rapidito Y yo Diablo Esto se parece A esto Esto y esto Que eso es lo que me gusta Es hacer eso Eso Esos viajes A la nostalgia Ochentosa En ciertas cosas Que salen El hacer eso A mi me encanta Un montón Adicional a eso Bueno Los días que estuve Sin luz Y sin nada Que hacer aquí Mano Le están metiéndole Al Sudoku Estoy Estoy hecho Un experto En Sudoku Mano Aprendí a jugar La madre esa Inclusive hasta Me compraba Estas revistas Y todos los supermercados Las llenaban En par de Las llenaban Completas Porque no tenía Nada que hacer No había nada que hacer Brother Este Pues Le metí al Sudoku Y de verdad Que me gustó El jueguito De verdad que Es un buen Brain Buster Pero Chévere Chévere La verdad que con eso Tú matas el tiempo Brutal Y adicional a eso Estuve leyendo La novela Ready Player One Que es la Si le suena familiar El nombre Que esa película Sale ahora Y es basada En el libro Del mismo nombre Ready Player One Me la leí completita Esos días que estuve Sin luz Y sin nada Que hacer aquí Y de verdad que me encantó Me encantó El libro Si usted es un kid From the 80's Como yo Verdad Y se acuerda De todas estas referencias Del Pop Culture De los 80's El libro Está brutal De bueno A mi me encantó La película Sale Próximamente Ya yo vi el trailer De la película Y desde ahora Tengo que decir Que Ya vamos mal Ya vamos mal Con lo que vi En el trailer El problema es Que El problema con la película Es las licencias Las licencias Eso 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 es la controversia Porque En el libro Hace muchas referencias A cosas de los 80's Productos Marcas Nombres Artistas Canciones Películas Pero Pero Que pasa Si tu llevas esto al cine Hay licencias Y marcas registradas Y si tu no pagas Por esos Esas Esas licencias Tu no puedes usarla En una película Onde te vas a lucrar Pues Ellos tuvieron que hacer Un montón de cambios A la versión de la película Basada en el libro Por eso mismo Por los problemas De licenciamiento De algunos productos Nombres Figuras Este Si usted ve la película Va a saber De que es lo que estoy hablando O si no lean el libro Y saben Saben por qué Pero de verdad Que está brutal A mi me encantó el libro Me encantó Muy bueno Muy bueno Tremendo Tremendo gigas Que me dio ahí Ese librito De Ready Player One Bueno Y además de eso Pues hermano Pues nada más Sobreviviendo Sobreviviendo Cargando bales de agua Comiendo comidas militares Aprovechando el internet De la oficina Este Jejeje Todas esas cosas Mano Ya tu sabes Bueno Mash Algo más No bueno A boca Pues gente Ahora si Vamos entonces Para el cierre Pero antes Tenemos un comentario De un nuevo oyente Llamado Chabaco09 No se quien es Este es el segundo oyente De nuevo De seguro llego El tiempo que estuvimos Fuera Del podcast De la mash Si yo creo que si Si Llegó con el huracán maría Aquí a El nivel escondido Y dice Un saludito A la AEE Eso es la Autoridad De Energía Eléctrica De la calle Puerto Rico Y a la compañía De cable de nation Gracias por traer De vuelta Esta semana Gente Esto 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 se refiere a que El miércoles Cuando Me llegó el servicio De internet Yo Subí al canal Hice stream El canal de Twitch De nivel escondido Subí a reloader A las ocho de la noche Como siempre Y Todo estuvo funcionando De maravilla El stream Estaba corriendo Super bien Hice las pruebas De velocidad Estaba todo Super bien El único problema Fue que cuando Ya estábamos a punto Determina Que estaba jugando Fortnite con MASH Ahí el internet Se cayó Se cayó El internet No me pude despedir Correctamente Del stream Como siempre hago Y en ese momento El internet se fue Y no llegó Hasta el Jueves por la mañana Que se iba y venía Y venía Y venía Se fue desde el mediodía Y no regresó Hasta hoy Estamos grabando Hoy sábado Así que El internet Está Bien volátil Bien inestable Para que una Dejaría en Puerto Rico Así que Bear with us Bear conmigo Y con MASH Así que Pero estamos Estamos encaminados Estamos encaminados Así que Nada mi gente De esa manera Entonces vamos a pasar Al cierre oficial Gente Recordamos que Nuestro podcast Todo lo encuentra Disponible en iTunes Pocket Cast YouTube Twitch Archive.org Poromatic Evox Google Play Music Y Nivelescondidos También nos pueden Seguir Nuestras diferentes Redes sociales Tales como Discord Instagram Facebook Twitter Twitch Y YouTube Y les recordamos Que nuestro itinerario De Twitch Prácticamente Completa La semana Entera Estamos los 7 días En vivo En nuestro canal De Twitch Siempre y cuando Las condiciones Del tiempo La disponibilidad De internet Y de energía Eléctrica Así lo permita Digo Ese es mi caso Porque Juan y Gio Y chamacos Están en la gran corporación Y no tienen ese problema Este Y chamacos Es el que está Tapando roto Así que Si chamacos Chamacos Está tapando roto Y se luchando No embustero Chamacos 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 Ha hecho un excelente Trabajo Cubriendo Tanto a mí En los streams Como a Masha En el podcast Así que La verdad que Chamacos Tiene el cielo Gano con nosotros De verdad Le debo una cerveza A un frío A ese hombre Así que Nada Adicional a eso Los invitamos Para que disfruten Del contenido De nuestros colegas Tales como Galaxy Nintendo Que los encuentran En Facebook Evox Y Twitter Gigi's The Mouthful Podcast Que los encuentran En Facebook iTunes Y Twitch Y Press Pause Que los encuentran En Facebook Twitch Y Twitter Así que De esta manera Nos vamos despidiendo Así que Masha Por fin Yeah Ua Gente se cuidan Bye ¡SUSυye Tiene elproof Tiene el 기분